Y la Policía Nacional en coordinación con la Junta de Acción Comunal del Barrio La Floresta adelantaron una importante iniciativa deportiva y que fue denominada Goles por la Convivencia. Nuestra Policía Nacional sigue acompañando a todos los presidentes de Junta para lograr estas actividades maravillosas que es lograr la unión de cada uno de los habitantes de los barrios y especialmente la recuperación de los entornos deportivos para mejorar la calidad de vida de las personas. Todas estas actividades nos ayudan a unir las familias, a unir las personas, a unir los vecinos. Esta actividad se trata de Goles por la Convivencia. Estamos aquí en Florencia, Caquetá, en el barrio La Floresta. Este es uno de los primeros torneos femeninos que empezamos a liderar como Junta de Acción Comunal acompañada aquí con la Policía Nacional. Este encuentro deportivo aquí en la comunidad representa convivencia. El comienzo de una nueva generación. Y invito a todos a que nos unamos y participemos por los goles, por la convivencia. Gracias. La idea de todo esto es que nuestros policías se unan a la comunidad, hagan parte de ella, especialmente con los conocimientos que ellos quieren en estas actividades deportivas, ayudando a integrar cada una de las comunidades. Recuperamos acá un entorno, una cancha. Nuestros funcionarios uniformados como árbitro, acá el narrador deportivo, nuestra presidente liderando todas estas actividades, trayendo fútbol a las comunidades y mejorando cada entorno, cada día. Seguimos trabajando para recuperar todos los entornos, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas. Y para esto, ¿qué necesitamos? Que todas las comunidades nos apoyen, sigan trabajando de la mano de la policía. Nuestros presidentes de Juntas se están poniendo a la 10, están trabajando con nosotros y eso es lo que logramos. Muchísimas gracias, mi comadre. Un aplauso para la policía de la General. ¡Bravo! Muchas gracias por todo. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!